Muy buenos días, querida familia, ve animando tu misa. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, miércoles 13 de noviembre de 2024. Querida familia, queridos hermanos en Cristo, el día de hoy nos corresponde hacer la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 17 de los versículos 11 al 19. Misma lectura que puedes ver aquí abajo en la descripción del video o bien, si tienes tu Biblia a la mano, pues vámonos al capítulo 17 de San Lucas de los versículos 11 al 19. Y mientras lo buscan, déjenme acomodo aquí. Mientras lo buscan, vamos a pedir al Espíritu Santo que toque nuestro entendimiento y nos abra la apertura al entendimiento, a la comprensión, al discernimiento de la divina voluntad del Padre Eterno plasmada aquí en su Sagrada Escritura. Todo esto lo decimos encomendándonos al Dios Uno y Trino, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia querida, el evangelio de hoy está más que claro y creo que se entiende perfectamente. Hay una parte en la que quizás ustedes no puedan comprender o a lo mejor no alcancen a entender esta parte del extranjero. Y es que bueno, todo mundo sabía en aquel momento los judíos y los samaritanos estaban peleados a muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían ni siquiera dirigirse al saludo y menos ayudarse entre sí. ¿Y qué es lo que sucede? De los diez leprosos resulta que uno era samaritano y sin embargo, a pesar de ser extranjero, de ser samaritano, de saber que Jesús era judío, vio el milagro de Dios y regresó a darle gracias. Pero fue uno de diez. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Quiénes somos nosotros durante nuestra vida? ¿El samaritano o somos parte de aquellos nueve que ni siquiera dan gracias a Dios, a pesar de haberle pedido y a pesar de habernos concedido el milagro? ¿Cuántas veces no rogamos y pedimos a Dios que nos ayude a esto, que nos mande aquello, que si ya no aguanto, Jesús ayúdame? Y ahí va Jesús y te ayuda porque pues se lo pide. Si Jesús como buen hermano y ante Dios como buenos hijos, pues ni modo que no le ayudemos, ni modo que no tenga compasión de ellos. Ahí va Jesús, nos ayuda y oh sorpresa, ni siquiera somos agradecidos. Sepamos agradecer a Dios como aquel samaritano que a pesar de estar peleado de toda la existencia con los judíos, de a pesar de tener una ideología y una geografía política que los diferenciaba y que no permitía verse porque eran expulsados, a pesar de todo ello, ese samaritano supo reconocer, agradecido, se postra a los pies de Jesús y le dice gracias maestro, de verdad gracias, aquí estoy, bendito y alabado seas. Y Jesús sorprendido, bueno pues qué bueno, tu fe te ha salvado, vete, adelante, ahora eres libre, eres sano, puedes reincorporarte a la sociedad. Pero ¿y dónde están los otros nueve? No, pues que quién sabe. A ti te ha salvado tu fe. Ellos habrán quedado curados, más no habrán quedado liberados. Seamos pues como el buen samaritano, bueno no el buen samaritano, seamos pues como el leproso samaritano que sabe reconocer el milagro de Dios, que sabe reconocer pues su proeza y que sabe ser agradecido ante las acciones del mismo Dios. Por eso Padre Eterno en este día te damos gracias por todos los dones que nos has mandado y queremos alabarte, bendecirte y glorificarte como siempre Padre Eterno porque solamente tú eres digno, porque solamente tú lo mereces, porque sobre ti tenemos todo a pesar de no merecerlo y siempre nos ayudas a pesar de no merecerlo. Muchísimas gracias por siempre tenernos compasión. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Trino en uno, bendito y alabado seas por siempre Padre Eterno. Osana al Hijo de David y bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo y en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, nosotros nos vemos el día de mañana con el Evangelio del Día. Paz y bien.